Este nodo reflexionará sobre cómo la presencia de la inteligencia artificial puede inspirar y transformar el proceso creativo, permitiendo a los artistas y creadores abrirse nuevas formas de expresión y descubrimiento artístico en el panorama del futuro. Al mismo tiempo, cuestionarán y serán conscientes de sus implicaciones éticas. A partir de un ejercicio transversal entre el conocimiento técnico y la experimentación formal, desarrollarán una discusión continua que les permitirá entablar un diálogo entre la tecnología y la expresión humana.